Les juro que esto realmente me sucedió. Con toda seguridad, alguno de ustedes habrá experimentado algo similar. Les ruego no se burlen, aunque si lo hacen, los comprenderé porque yo era un escéptico y ahora no sé qué pensar. Alguna vez publiqué mi historia en la red para buscar ayuda y solo conseguí ser insultado y ridiculizado. Otros, muy pocos, me hicieron recomendaciones que no han funcionado. Aunque se los he agradecido de todo corazón. Les suplico que se compadezcan de alguien que ya no quiere vivir con miedo. De alguien que recurre a ustedes para superar esta terrible pesadilla. Gracias por su tiempo al escuchar mi experiencia. Esta es mi historia. Esto es lo que escribí aquella ocasión en la red, la primera vez que me atreví a contarlo. Hace un mes rompí con mi novia. Con la que llevaba cerca de ocho meses. Una semana antes de que termináramos, me regaló un muñeco de Chucky, el muñeco diabólico. El caso es que yo estaba muy molesto cuando tronamos. Así que llegué a casa, agarré el muñeco y la aventé a la azotea. Poco después, comencé a escuchar ruidos en el techo y pensé que era algún gato. No le tomé importancia. Mi papá subió al azotea a revisar los cables del teléfono. Encontró al muñeco y me lo dio. Total, que lo agarré y lo puse encima de mi ropero. Después de eso, empecé a escuchar ruidos como de roedores. Pensé que eran ratones, así que puse algunas trampas. Seguí escuchando ruidos hasta que hace cuatro días, como a las tres de la madrugada, se oía que se arrastraba algo como una bolsa o un cartón debajo de mi cama. Prendí la luz y allí estaba tirado Chucky. Me dio mucho miedo porque no sé cómo llegó ahí. Nadie entra a mi cuarto. Tengo la única llave y siempre la tengo conmigo. Lo saqué inmediatamente de mi cuarto. Lo aventé junto a mi puerta y al otro día lo eché en el camión de la basura. Lo peor sucedió hace algunos días. Estaba durmiendo y de pronto desperté, pero no me podía mover. Entonces, escuché una voz susurrándome. Ponme un altar. Ponme en un altar. Aunque no soy una persona religiosa, me dio tanto miedo que empecé a rezar. De pronto, aquel ser comenzó a reírse de mí, como si supiera que no era una persona llegada a la religión. Una persona de poca fe. Con gran esfuerzo, hice que me dejara y finalmente me pude mover. Le conté eso a una amiga a la que le había sucedido algo similar. Por cierto, cuando ella me contó lo que le pasó, mi reacción inmediata fue mofarme. No podía creer que alguien dijera tantas tonterías. Porque eso es lo que yo creía que eran. Un montón de estupideces. Me dijo que algunas personas hacen misas negras para que se vendan sus productos. En este caso, muñecos de Chucky. Me dijo que lo peor que pude haber hecho fue tirar el objeto a la basura, pues la energía negativa se había impregnado con mayor fuerza en mi casa. Desde ese día, he intentado de todo para tratar de vivir tranquilo, para que me deje en paz. Agua bendita junto a mi cama, amuletos, visitas y consejos de diversos líderes religiosos, e incluso, en mi desesperación, recurrí a las famosas limpias practicadas por viejos curanderos. Nada ha funcionado. Actualmente trato de no pensar en ello, aunque a veces me sorprendo con los ojos abiertos y sin poder moverme en las madrugadas. Sintiendo cómo alguien me observa, me sofoca, me aplasta, mientras rezo con todas mis fuerzas para que se aleje. Si alguien sabe qué puedo hacer para librarme de este ser o de esta energía negativa, por favor, díganmelo. Esta ha sido una de las experiencias más escalofriantes de mi vida. Elegí este medio para comunicarme con ustedes, para pedir ayuda, para recibir un consejo sincero. Si alguien está pasando por lo que yo, le pido que sea fuerte, pues es lo único que podemos hacer. ser fuertes y esperar que algún día, algún glorioso día, termine esta terrible pesadilla.